Luego vamos a hablar de un poco de las fórmulas que se van a establecer para la implementación del reglamento, que creo que van a ser interesantes e importantes. La gestación de este instrumento ha sido bastante larga, no ha sido algo que ha salido rápidamente en una semana. Hemos estado trabajando en esto más de seis meses. Se ha consultado a mucha gente en el proceso. Y luego, algo que quizá ustedes no vayan a poder percibir, ha habido un larguísimo proceso de consultas, de negociación, de diálogo con todos los sectores involucrados, porque las normas en el Estado tienen ese proceso. Y eso quizás no se va a dejar traslucir, pero efectivamente creo que es importante de considerar. Muy bien. Las amenazas que tiene nuestro patrimonio cultural, y vamos a empezar por ahí, son muchas. Yo creo que lo podemos resumir para orientarnos en básicamente tres fases. Históricamente, el patrimonio cultural ha sido objeto de saqueos, de pillajes. ¿No es cierto? En la segunda mitad del siglo XX, las invasiones y el huaqueo eran nuestro problema principal, problema que teníamos que enfrentar. Hoy día, si bien estas amenazas continúan existiendo, nuestro principal problema es el tráfico de tierras. El problema que aquí en el Ministerio tenemos que enfrentar todos los días, en todos los frentes, en todas las regiones del Perú, es básicamente el tráfico de tierras organizado, ya no como algo eventual, sino como un crimen organizado, generalmente bajo la asesoría de equipos, de abogados, ¿no es cierto? Como algo que además se aprovecha de todas las debilidades que tiene nuestro sistema jurídico, nuestro sistema judicial, además, y que enfrenta las carencias y las debilidades de nuestro marco conceptual, nuestra imposibilidad, por ejemplo, de definir con precisión ciertas cosas, como los límites de la propiedad, ¿no es cierto?, la superposición de propiedades, etcétera, etcétera. Enfrentamos un marco de problemas muy diferente al que enfrentábamos hace 20 o 30 años, donde la lucha contra los huaqueros, ¿no es cierto?, a veces más organizados que otras, era el problema central. Hoy día ese problema en el Perú es realmente ocasional, ¿no es cierto?, y si bien en algunas regiones todavía vemos evidencias de eso, tenemos otros problemas que enfrentar. La realidad ha cambiado, pero nuestras normas no han cambiado al mismo ritmo. El reglamento que tenemos en vigencia el día de hoy, se gestó en el año 2000, tiene 14 años de antigüedad, y fue una reforma relativamente pequeña de un reglamento anterior, que era un reglamento de investigaciones arqueológicas, que databa de por lo menos 10 años antes, es decir, que nuestro reglamento tiene por lo menos un cuarto de siglo de antigüedad. Evidentemente el reglamento que tiene que generar, ¿no es cierto?, las nociones, las prácticas, los procesos que permitan enfrentar los problemas que tenemos, tiene que ajustarse a la realidad, y si esa realidad cambia, evidentemente ese marco conceptual, teórico, pero también legal, tienen que ir en el mismo sentido. En los últimos 20 años, creo que no hay, no hay que, digamos, todos somos conscientes, ha habido un enorme desarrollo económico, crecimiento económico, que para nosotros ha significado un incremento de la presión que se hace sobre los restos, ¿no?, tanto históricos como prehistóricos, que hay en todo el país. Recuérdense que el Perú es uno de los países que tiene un patrimonio arqueológico e histórico más grande en el mundo, ¿no es cierto?, por razones de conservación, y aquí en nuestro país el cálculo del número es muy difícil de hacer, pero no baja de 50 mil sitios arqueológicos entre medianos y grandes que tenemos que proteger y defender. Esos sitios están siendo constantemente amenazados, y han entrado en una situación, evidentemente, de conflicto muchas veces con este desarrollo. Un desarrollo que además ha generado una situación, una actitud en la cual somos percibidos como la piedra en el zapato, ¿no es cierto?, somos percibidos como aquellos que ralentizan, ¿no es cierto?, que retardan los procesos de inversión y desarrollo. Muchas veces incluso enfrentándonos esto, ¿no?, a los propios interesados, que no solamente son las empresas que quieren invertir, sino las personas que están detrás de ellas, ¿no es cierto?, y que ven en nuestra forma de relacionarnos con el patrimonio como un problema. Nosotros creemos que la salvaguarda del patrimonio arqueológico de la Nación pasa a través, no solamente de tener una política clara, definida, de defensa, ¿no es cierto?, defendiendo principios como la intangibilidad, ¿no es cierto?, la imprescriptibilidad del patrimonio, sino que en realidad en el futuro tendremos que ver la defensa del patrimonio, sobre todo como algo relacionado con la gestión de ese patrimonio, con la capacidad que tenemos de interactuar con ese patrimonio. A veces con una defensa absolutamente cerrada e intransigente, pero muchas otras veces, ¿no es cierto?, con una defensa razonada, ¿no es cierto?, con una ponderación para la cual, evidentemente, necesitamos instrumentos. El RIA, ¿no?, es el reglamento de intervenciones que va a regular todas las intervenciones que se den en todo tipo de bienes, ¿no?, donde necesitamos hacer intervenciones de carácter arqueológico. El RIA no solamente se aplica a las intervenciones que se hacen en el patrimonio prehispánico, sino también se aplica a las intervenciones que se hacen en el patrimonio histórico con métodos arqueológicos. Como decía, en este momento, en este momento, el reglamento que tenemos data del año 2000, fue dado en un contexto muy diferente, y no se puede, no se pensó, ¿no es cierto?, en relación al desarrollo que existe. En esta foto pueden ver un trabajo que se está haciendo en este momento en el Cusco, en una de las calles principales que da la Plaza de Armas, donde tenemos, ¿no es cierto?, restos arqueológicos que se han encontrado en el proceso de construir un desagüe, ¿no es cierto?, y pavimentar una calle, ¿no? Muy bien. El proceso de actualización del RIA, lo que ha tratado de hacer también es incorporar 14 años de normas que se han ido dando de manera independiente, sueltas, ¿no es cierto?, muchas veces por procesos coyunturales, han ido apareciendo diferentes tipos de normas, resoluciones y leyes, un poco dispersas y desordenadas. Todas ellas están recogidas en un solo instrumento, todas las que existen, ¿no es cierto?, ahora están en un solo documento que recoge todas las normas en un solo cuerpo que supuestamente debe ser coherente, ¿no es cierto?, y esa coherencia es importante de forma tal que no existen conflictos. El proceso de formulación del RIA ha tenido un proceso de larga validación, ha sido una propuesta original de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, ha habido un grupo de trabajo que ha estado trabajando entre enero y julio en el reglamento, ha sido observado, ha sido comentado por directores, personas de la CGPA y otros órganos de línea de aquí del Ministerio, que evidentemente tienen una relación directa y cotidiana con el reglamento, pues son las personas que a partir del reglamento, ¿no?, inician los procesos de evaluación, ¿no es cierto?, los procesos de calificación, etc., ¿no?, y son las personas que en realidad viven día a día con este instrumento. Además, ha habido un proceso de validación externa, han habido 70 arqueólogos nacionales y algunos extranjeros, que han sido, este, digamos, a los cuales se les ha dado los forradores del reglamento a medida que ha ido avanzando el proceso para obtener su retroalimentación. En esto creo que éramos muy conscientes de que no podíamos sacar un reglamento que solamente reflejara la posición del Ministerio, que a veces es una posición reglamentarista y burocrática, ¿no?, creíamos que era importante la opinión de personas que van a tener que vivir y convivir con este reglamento como parte de su vida cotidiana y por lo tanto su opinión era tan importante como la propia, ¿no? En esto hemos tratado de incorporar opiniones de personas que no solamente se dedican a la investigación arqueológica, sino a los servicios arqueológicos, ¿no?, a los PEAS, a las evaluaciones que trabajan en el sector público y en el sector privado para tener un abanico de opiniones, ¿no?, que puedan ser incorporadas en el reglamento y que puedan darles un panorama un poco más amplio. Finalmente, todas las normas en este país tienen que ser consultadas con todos los sectores. No hay ninguna norma que aparezca publicada en El Peruano que no haya sido vista, observada, comentada, ¿no es cierto?, por absolutamente todos los sectores. Ese es parte del proceso que se debe de seguir. Y ese proceso que ya ha terminado ha implicado, evidentemente, una larga negociación con opiniones de diversos sectores, a los cuales en muchos casos ha tenido que convencerse en el razonamiento de que un reglamento bien hecho, un reglamento ágil, un reglamento eficiente, es mucho mejor que no tener reglas claras, ¿no es cierto? Para muchos sectores, en realidad, este es un problema, ¿no? Ustedes se pueden imaginar la opinión de las personas que trabajan, por ejemplo, que se llevan en la Comisión Nacional de la Competitividad, para los cuales el reglamento y las intervenciones arqueológicas son un problema. Entonces, evidentemente, aquí ha habido toda una negociación muy larga. Finalmente, hemos colgado el reglamento en la página web del Ministerio, donde ha sido fomentada por numerosos colegas que nos han hecho, ¿no es cierto?, nos han dado su opinión. La importancia del RIA reside en el hecho de que tenemos un solo documento que integra estos 14 años de normas dispersas que se han venido dando en diferentes partes. Es interesante contrastar esto con el hecho de que, por ejemplo, en el ámbito de lo que es el patrimonio histórico, no tenemos un reglamento semejante, ¿no? El patrimonio histórico, las intervenciones arquitectónicas que se hacen, ¿no? Tienen que contemplar numerosísimas normas, tanto normas generales, convenios, normas municipales, códigos, etcétera, ¿no? Bastante dispersos y complejos, lo cual hace el trabajo de los arquitectos que se dedican al tipo de intervenciones en el patrimonio histórico muy complejo, puesto que es un cuerpo bastante, digamos, disperso y además no homogéneo, ¿no?, en sus características. Nosotros en arqueología tenemos la ventaja y la suerte de que hay un solo instrumento que ha recogido absolutamente todo esto. Facilita la gestión y la protección del patrimonio cultural, suponemos, con procedimientos claros y sobre todo ágiles. Una, nos debería dar una mayor celeridad en los procesos, en los procedimientos administrativos, que hemos tratado de ser absolutamente transparentes, ¿no es cierto?, y además procesos que pueden ser verificados por los usuarios en cualquier momento, como van a ver a la hora que hablemos del proceso de informatización de los procesos. Recoge un punto que creo que es importante de aclarar, que es la diferencia entre la autorización, la titularidad, ¿no es cierto?, la dirección, que son puntos que son importantes. ¿Qué pasa con este asunto que ha generado algún tipo de respuesta en la red? Se ha dicho que ahora la titularidad de los proyectos va a significar que las empresas van a poder dirigir proyectos, y esto no es cierto. ¿Qué sucedía en el pasado? Cuando un arqueólogo era contratado por una empresa, el arqueólogo presentaba una solicitud para hacer un PEA o un PIA o lo que fuera, ¿no es cierto?, el promiso se le daba al arqueólogo, y el arqueólogo por lo tanto asumía íntegramente la responsabilidad de que ahí sucediera. La empresa no asumía responsabilidades. En el segundo escenario, cuando dinero público, y ahora hay muchísima inversión pública en arqueología, dinero público era a través de proyectos de inversión pública, invertido en la realización de investigaciones o intervenciones arqueológicas, ¿no?, pero los proyectos salían a nombre de una persona que prácticamente, al tener la titularidad y la dirección, dirigía el proyecto y lo conducía, y tenía toda la responsabilidad, y además tenía el derecho, por ejemplo, de parar el proyecto, ¿no es cierto?, nos creaba un conflicto muy serio, porque el dinero público no puede estar sujeto a ese tipo, ¿no es cierto?, de circunstancias. Entonces, una discusión muy larga nos ha llevado a plantearnos que en realidad cuando pensamos en el problema de quién dirige los proyectos, en realidad tenemos dos cuestiones que son de naturaleza diferente. Una de ellas es la titularidad, a nombre de quién va a salir el proyecto, ¿no es cierto?, y la otra es la dirección. La dirección de un proyecto arqueológico evidentemente tiene que estar exclusivamente a cargo de un arqueólogo registrado, ¿no es cierto?, en el Registro Nacional de Arqueólogos, no hay otra fórmula. Sin embargo, la titularidad, ¿no es cierto?, puede recaer en aquel que contrata y que asume parcialmente la responsabilidad. Tratándose de proyectos públicos, ¿no es cierto?, con dinero público, esa titularidad por necesidad tiene que recaer en la institución pública, ¿no es cierto?, pero la titularidad también puede ir a una universidad, a un instituto de investigación, o podría ir a una empresa que contrata de forma tal que podamos ser responsable a esa empresa que contrata, de forma tal que la empresa pueda asumir no solamente responsabilidades en el ámbito de la responsabilidad civil, sino sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de los derechos laborales de las personas que está contratando. Es decir, que una forma de proteger a los arqueólogos y al patrimonio consiste en dar esto. Sin embargo, y esto debe quedar muy claro, no hay ninguna posibilidad de que bajo la titularidad se pueda dirigir un proyecto. Aquí tenemos entonces unas cuantas ideas respecto a este asunto. La titularidad es responsabilidad legal y económica por parte de quien asume la titularidad. Ahora, ¿qué pasa con un proyecto pequeño a cargo de un profesor universitario, a cargo de un investigador que quiera hacer un proyecto de investigación arqueológica? En ese caso, vamos a tener a una figura en la cual tanto la titularidad como la dirección recaen en el arqueólogo. Entonces, tenemos varias modalidades que creo que en este cuadrito que está aquí se pueden ver mejor. Tenemos la titularidad, que puede estar a cargo de personas naturales o personas jurídicas, ¿no es cierto? La dirección y la residencia, que son dos cosas que pueden haber. Tenemos cuatro categorías ahora que van a entrar en funcionamiento. La titularidad, que puede estar a cargo de una institución como es el Ministerio de Cultura, ella puede contratar a una empresa consultora, ¿no es cierto?, una empresa arqueológica consultora, debidamente registrada en el registro de consultores arqueológicos. Debajo de ella viene la dirección del proyecto, que tiene que estar exclusivamente en un arqueólogo registrado, ¿no es cierto?, y además inscrito en el colegio de arqueólogos cuando este entra en funcionamiento, ¿no?, y finalmente el residentado, es decir, un arqueólogo residente, porque evidentemente estamos viendo que en muchos casos los arqueólogos directores de proyectos no pueden ocupar todo el tiempo que requiere estar en el campo in situ, en todo momento. Por lo tanto, se ha regularizado el concepto del arqueólogo residente. Ahora, estas cuatro líneas pueden evidentemente ser combinadas de diferente manera, ¿no es cierto?, porque un titular, ¿no es cierto?, del Ministerio de Cultura, puede contratar directamente a un director que puede o no tener a un residente, ¿no es cierto?, o un proyecto pequeño, como decía, va a tener solamente una dirección, que a su vez es la titularidad que puede o no tener a un residente. Entonces, tenemos más modalidades y más flexibilidad. La tendencia, señores, en cuanto al tema de las consultorías arqueológicas, es que los arqueólogos vayan formalizándose y constituyéndose en empresas, que pueden ser grandes, medianas o chicas, pueden ser personales, pero constituyéndose como personas jurídicas, por las responsabilidades que acarrea el hecho de tener una naturaleza de persona natural, por los temas tributarios que genera el hecho de ejecutar las cosas solamente como una persona natural. La tendencia debería de ser que los arqueólogos que están involucrados en servicios de diverso orden y tipo vayan constituyéndose en pequeñas empresas consultoras. La dirección y la participación, ¿no? El director del proyecto, que es un arqueólogo, que no puede ser un no arqueólogo, que no puede ser una persona, ¿no es cierto?, que no tenga esa condición, que no esté inscrita en el RIA, y para estar inscrito en el RIA, en el RIA, en el capítulo arqueológico, que es el único que da derecho para dirigir proyectos en cualquiera de sus posibilidades, el arqueólogo tiene que ser un arqueólogo licenciado, registrado, ¿no es cierto?, y en su momento, ¿no?, colegiado. No hay otra alternativa. El director dirige, ejecuta y supervisa el plan de trabajo, ¿no? ¿Puede haber más de un director en un proyecto? Por supuesto que puede haber más de un director, ¿por qué no? La dirección de más de una intervención, ¿no?, se puede dar. Y este es uno de los puntos, creo, que ha sido siempre contingente y siempre discutido por los arqueólogos. En el nuevo reglamento, los arqueólogos van a poder tener tantos proyectos como los que puedan ejecutar. Lo único que no se va a permitir es que se superpongan, ¿no es cierto?, que se den al mismo tiempo las fases de campo de los proyectos. Pero yo puedo empezar a tramitar mi permiso, ¿no es cierto?, para empezar el primero de enero, dos meses antes, en noviembre, y obtener un permiso para trabajar el mes de enero en un sitio en Piura. El primero de febrero puedo tener un segundo proyecto y así sucesivamente tener 12 proyectos, ¿no es cierto?, uno cada mes, e irlos tramitando. Lo único que vamos a pedir, lo único que no hemos podido, digamos, soslayar es el hecho de que no puede haber una superposición en el periodo de campo. Fuera de eso, los arqueólogos van a poder tener tantos proyectos como puedan ejecutar. ¿Qué pasa si los proyectos estos no terminan en la presentación de los informes? O se produce un fenómeno. El arqueólogo que no pueda cumplir con la presentación de los informes en el momento en que es requerido va, evidentemente, a detener este proceso. Pero ya no se va a impedir que un arqueólogo tenga un proyecto desde el inicio de la presentación de la solicitud hasta el final. Es decir, que para aquellos arqueólogos que sean más productivos van a haber más oportunidades de trabajo y no va a haber una limitación en su derecho al trabajo. Va a existir la figura del arqueólogo residente que obliga a la permanencia, ¿no es cierto?, obligatoria durante intervención. El director del proyecto ya no necesariamente va a tener que estar todo el tiempo, sino que va a poder tener debajo suyo a un arqueólogo residente que cumple estas funciones. Ahora, hemos rescatado, hemos mantenido la noción de que los programas y los proyectos de investigación arqueológica dirigidos por un investigador extranjero tendrán necesariamente, perdón, dirigidos por un investigador extranjero tienen que tener un codirector nacional. Hemos querido, además, aclarar este punto porque no va a existir la fórmula de director-codirector. Cuando un proyecto tiene un director extranjero, tiene un director peruano, no tiene un codirector peruano. ¿Cierto? Y eso creemos que quede clarísimamente porque además siempre debió haber sido así. No existe la figura, ¿no es cierto?, subordinada del director extranjero y el codirector peruano. Hay dos directores, no hay dos codirectores, hay dos directores que dirigen el proyecto en exactamente la misma igualdad de condiciones. Y este es un punto que queríamos aclarar porque consideramos que en el paso del tiempo se había generado una práctica que no era correcta, ¿no es cierto?, por la cual teníamos a un director que es el que manda, que es el que decide y un codirector que muchas veces simplemente hace los trámites y nada más. Pero evidentemente esto, el problema no ha estado en el reglamento, ha estado en la forma como este reglamento ha sido ejecutado y las cosas que los arqueólogos peruanos que debieron haber exigido una condición equivalente a la del director han aceptado. Y eso lamentablemente vamos a tener que supervisarlo, pero depende mucho de cuáles sean las condiciones que estos arqueólogos que asumen esas condirecciones asuman a su cargo. La inspección. Va a haber inspecciones oculares, las famosas supervisiones, queremos y pensamos que son importantes, evidentemente, nos deben dar un seguimiento y control de oficio de parte del ministerio, inspecciones coordinadas, pero también inspecciones inopinadas que el ministerio puede hacer en cualquier momento. y se va a terminar en la colaboración de un informe. Aquí tienen un ejemplo de lo que podrá ser el informe. El informe va a ser un documento autogenerado. De eso vamos a hablar cuando hablemos de la informatización de los procesos. Cuando el arqueólogo termine de llenar la ficha para cualquiera de las modalidades de intervención, se va a generar automáticamente una ficha de supervisión autogenerada. Esa ficha que va a incluir el arqueólogo, la localización y todos los detalles, y una descripción que se va a extraer de esa ficha que llenó el arqueólogo, va a ser el documento que se emplea en el campo. De forma tal que cuando un arqueólogo sea supervisado en el campo, al final de la supervisión haya una firma y ese es el documento. Ya no vamos a tener esta figura de los atrasos que todos hemos sufrido. Donde viene un supervisor y luego pasan meses para que emita su informe. El informe se va a generar ahí en el campo y ese es el informe cuya copia va a retener el arqueólogo en el campo, que va a ser el único requisito que se requiere presentar a la hora que se termine y se presente el informe final. Muy bien. Vamos a cuestiones más de fondo. El reglamento prevé un conjunto de diferentes tipos de intervenciones y algunas nuevas que consideramos que son importantes. Aquí tenemos las modalidades de intervención y el proceso que se va a seguir. La estructura del reglamento para cada una de las modalidades de intervención que vamos a ver en un momento describe con precisión el proceso que lleva de la solicitud a la calificación, a la autorización, a la inspección y al informe final. Para que no hayan confusiones, cada una de estas modalidades tiene un capítulo donde se describe con precisión cuál es el procedimiento y los requisitos exactos para cada uno de estos pasos. En un futuro muy próximo, estos pasos y estos procedimientos se van a convertir en procedimientos informáticos. De forma tal que cuando un arqueólogo quiera hacer un proyecto de evaluación arqueológica entre a la página web del ministerio, vaya al procedimiento correspondiente y lo llene y se sigan estos pasos. La idea además es que ya no haya la posibilidad de confusión que teníamos alto de que faltó un dato u otro porque los procedimientos se van a hacer de forma tal y vamos a ver ahora un detalle que literalmente no haya forma de que no se llene un paso necesario. Los documentos simplemente no van a proceder. Es decir, que vamos a tener una estructura y tenemos una estructura en el reglamento de procedimientos claramente establecidos para cada una de las intervenciones. Las intervenciones. Se han incorporado algunas cosas nuevas, algunas cosas que creemos que son interesantes. Modalidades de intervención arqueológica. La modalidad más compleja, más larga, la modalidad a la que me imagino que todos los arqueólogos quieran acceder en el proceso de investigación serán los programas de investigación arqueológica. Son intervenciones arqueológicas interdisciplinarias de larga duración, ¿no es cierto?, donde se podrán obtener autodisicciones de hasta cinco años, ¿no?, en un solo permiso. El requisito, en este caso, será que previamente se habían dado dos proyectos de investigación de estos anuales antes de poder solicitar, ¿no es cierto?, un programa. La idea aquí es que no empecemos con un proyecto de cinco años, sino primero hagamos dos años y cuando ya esté claro que eso va a continuar y que hay una calidad y que hay un proceso, entonces se puede acceder a estos proyectos un poco más complejos, ¿no? Por ejemplo, los proyectos, los monumentos arqueológicos del patrimonio mundial, dígase Machu Picchu, Nazca, etc., solamente serán intervenidos con esta modalidad de alto nivel, ¿no? Ninguna otra modalidad servirá en este caso. En segundo lugar, tenemos las intervenciones arqueológicas que ahora conocemos, los proyectos de investigación arqueológicos, o PIAs, ¿no es cierto?, donde lo que tenemos es una intervención de un año, ¿no?, que puede ser renovada continuamente. Estas intervenciones se pueden dar sin excavaciones, con excavaciones y con fines de conservación y puesta en valor. Luego tenemos los PEAs, los proyectos de evaluación arqueológica, ¿no?, que son intervenciones que se dan en el marco de desarrollo de proyectos productivos, extractivos o de servicio, ¿no?, y aquí tenemos las modalidades que existen, reconocimiento con excavaciones restringidas, ¿no?, con algunas de sus características. El siguiente tipo de intervención que ha existido, pero no ha estado claramente regulado, son los proyectos de rescate arqueológico, que por primera vez se están regulando con claridad en el reglamento. Intervenciones necesarias debido a la ejecución de obras públicas o privadas de carácter ineludible, ¿no?, y aquellas declaradas por el Estado de necesidad de utilidad pública. Y ellas implican la excavación, el registro, la recuperación y, en muchos casos, la restitución. Y eso es una novedad, ¿no es cierto?, porque creemos que existen las técnicas suficientes como para que proyectos de rescate puedan luego pasar a una fase de restitución, donde de lo que se trata es de que si se tiene que intervenir un sitio para hacer, por ejemplo, un gaseoducto, ¿no es cierto?, no hay necesidad luego de dejarlo esto como una herida abierta. Puede restituirse, ¿no?, aquello que se removió para la colocación de los tubos, ¿no?, a su estado original o relativamente original. Luego tenemos los planes de monitoreo arqueológico. Y aquí creo que es importante señalar un punto. Desde que se dio el famoso Decreto 54 el año pasado, había un tema aquí que quedó un poco en el aire. El Decreto 54, entre las muchas cosas que hacía, ¿no es cierto?, establecía que para todo proyecto de inversión pública o privada, pequeña, mediana o grande, en un espacio público o privado, es necesario en el Perú contar tanto con un CIRA, con un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, con un programa de monitoreo. Este punto creo que no ha quedado claro, porque efectivamente lo que vemos es que no se cumple en todos los casos, y no todo proyecto de inversión tiene un CIRA, y ciertamente el número de monitoreo que vemos es mucho menor incluso a los CIRA que se dan, ¿no es cierto?, y esto es irregular, ¿no es cierto?, porque vulnera lo que está establecido precisamente en ese decreto, y que ha sido incorporado, en este momento ha sido incorporado en el nuevo reglamento, por el cual se va a exigir que todo proyecto de inversión pública o privada, independientemente de su tamaño o su localización, tenga una certificación de inexistencia de restos arqueológicos, y un proyecto o un programa de monitoreo arqueológico que vamos a ver en un momento. ¿Cómo se puede acceder a un programa de monitoreo? A través de cualquiera de las modalidades que hemos visto hasta ahora. Cualquiera de ellas puede llevar a un proceso de monitoreo que lleve a la certificación que durante la ejecución de una obra no se está vulnerando o alterando el patrimonio. Esto nos lleva a un cuadro un poco complejo donde pueden ver un poco los diferentes procesos que se pueden dar, tanto en exploraciones en la superficie como en exploraciones que tengan involucradas excavaciones, el cuadro no es nada complicado, simplemente son las diferentes modalidades que tenemos. Lo que queremos enfatizar es el hecho de que en realidad, fíjense, la demanda de trabajo arqueológico debe aumentar enormemente si efectivamente se pone en práctica el hecho de que se estén dando CIRAS en todos los proyectos de inversión y luego PMAs. Los CIRAS, como saben, se tienen que dar en el marco de lo dispuesto en el artículo, en el decreto 54, pero eso significa que si efectivamente lo exigiéramos en todos los casos, tendríamos, como va a suceder, que aumentar el número de arqueólogos que en este momento, trabajando para el Ministerio, están haciendo las supervisiones de campo. Pero los PMAs son, por definición, trabajos que se hacen a través de la contratación de arqueólogos independientes. Y puesto que debe haber PMAs en cualquier proyecto que previamente ha obtenido CIRAS, esperamos que la cantidad, la demanda de los arqueólogos que realicen esos trabajos, vaya a aumentar drásticamente en el futuro. Además, el Ministerio va a comenzar a exigirlo de manera taxativa, ¿no es cierto?, tanto a los gobiernos municipales como regionales. Acciones de emergencia. Las emergencias arqueológicas han sido siempre un problema. ¿Qué pasa cuando hay lluvias? ¿Qué pasa cuando hay un incendio? ¿Qué pasa cuando hay una emergencia y se tiene que intervenir? Los arqueólogos que han intervenido, ¿no es cierto?, en situaciones de emergencia, muchas veces se han metido en problemas porque no tenían autorización para intervenir. Porque finalmente, si se está cayendo un sitio y uno interviene sin un permiso, se puede meter en un problema. Y el doctor Walter Alba, que anda por acá, seguramente puede decirlo, ¿no es cierto?, sitios que están siendo afectados por lluvias. Uno no se interviene y luego viene un fiscal y le dice usted, ¿por qué intervino? ¿Dónde está su autorización? Eso nos ha llevado a pensar que en realidad deben haber, en relación a las emergencias, dos tipos de intervenciones diferentes. La primera son las acciones de emergencia que se dan de oficio, que se dan inmediatamente por efectos que se estén dando en ese momento y cuyo trabajo, cuya función es impedir, ¿no es cierto?, que se den, que se maximicen los daños. Pero cuando la situación continúa y tenemos una situación excepcional, podemos pasar, ¿no es cierto?, a proyectos de emergencia que ahora pasen por un proceso rápido de autorización, ¿no es cierto?, y que permitan una intervención un poco más prolongada. Ahora, la idea es que tanto las acciones de emergencia como los proyectos de emergencia no sean un sustituto, ¿no es cierto?, o un sustituto fácil para lo que debe ser un proyecto de investigación, ¿no es cierto?, o un proyecto de evaluación entendido de acuerdo a las normas que existen para esos procesos. Aquí hay un tema que es importante, ¿no?, y es que hemos encontrado que hay todo un campo de intervenciones arqueológicas que hasta ahora ha tenido muy poco a ninguna regulación y que tiene que ver con los proyectos e investigaciones de colecciones y fondos museográficos. En este momento, ¿no es cierto?, los proyectos que tienen como objeto no excavar ni evaluar sitios y no ir a las colecciones que tenemos en museos y depósitos no tienen básicamente ninguna regulación. Pues esto va a cambiar a partir de ahora porque van a haber, ¿no es cierto?, proyectos que se van a tener que plantear de acuerdo a una normativa, ¿no?, son estudios de carácter científico, colecciones arqueológicas, pero además las personas que lo realicen van a tener que tener una inscripción en el Registro Nacional de Arqueólogos. Ahora, ¿qué pasa si una persona que estudia materiales, un historiador del arte, ¿qué pasa si una persona que esté estudiando aspectos tecnológicos, ¿no es cierto?, quiere hacer o realizar investigaciones en colecciones. Evidentemente, al no tener un registro en el Registro Nacional de Arqueólogos porque no tiene una licenciatura en arqueología, estaría impedido realizarlo. Por eso es que el Registro Nacional va a ampliarse a un capítulo en el que se incorporen personas que no teniendo, ¿no es cierto?, la calificación arqueológica pueden incorporarse. Histobregadores del arte, físicos, biólogos, ¿no es cierto?, para los cuales no se va a permitir en ningún caso que puedan realizar proyectos de investigación arqueológica, pero sí proyectos de intervención en colecciones como las que ven aquí. El tema de la gestión de los materiales culturales muebles es otro de los problemas que el proyecto ha visto. Como ustedes saben, tenemos un gravísimo problema con los depósitos, tenemos un gravísimo problema en el Perú, ¿no es cierto?, con las colecciones arqueológicas que tenemos distribuidas en todas partes. Depósitos públicos absolutamente repletos, ¿no es cierto?, ocupando espacio que deberíamos emplear para otras cosas, ¿no?, depósitos privados que están casi casi fuera de la ley, depósitos en instituciones sobre las que no tenemos ningún control y en realidad prácticamente no tenemos cómo exigirle a nadie que siga depositando las colecciones porque no tenemos dónde ponerlas. Creemos que debemos de flexibilizar este tema, debemos de flexibilizarlo, ¿no es cierto?, para incorporar iniciativas privadas como las que puedan salir de universidades, por ejemplo, o de centros de investigación bajo un sistema evidentemente regulado, pero luego tenemos un problema, ¿no es cierto?, con enormes colecciones de materiales que no necesariamente van a ser sujetos de investigaciones después de que han sido, ¿no es cierto?, excavados y catalogados o investigados. En la tradición arqueológica de otros países vecinos, particularmente en México, está plenamente establecido el concepto del reentierro de colecciones, es decir, colecciones que una vez que han sido estudiadas pueden ser devueltas a la tierra, ¿no es cierto?, en lugares especialmente establecidos o en los lugares de donde salieron con un registro, ¿no es cierto?, evidentemente con un pequeño trámite pero que no van a abultar nuestros museos, ¿no es cierto?, ni nuestros depósitos sino que van a volver. Evidentemente aquí la gestión de ese tema que es muy delicado va a tener que estar a cargo, ¿no?, de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico puesto que evidentemente no todo va a ser sujeto de reentierro, ¿no es cierto?, y algunas colecciones van a tener que ser evidentemente seleccionadas a fin de que se reentierren algunas cosas pero no todo. ¿Ok? Hay un acto autorizado y regulado por el Ministerio de Cultura ¿no?, solo se trata de colecciones no diagnósticas, hay que asegurar la conservación y el depósito adecuado y será el Ministerio de Cultura el que faculte a reenterrar colecciones no diagnósticas, ¿no es cierto?, que existan en este momento en sus depósitos. Quiero recalcar el hecho de que, insistir en el hecho de que esto puede sonar un poco raro pero realmente tenemos un problema cerísimo, ¿no es cierto? tenemos algunos depósitos que tienen cientos si no miles de miles de cajas con materiales que no van a ser reestudiados, ¿no es cierto?, y que están ocupando un espacio que es lamentablemente inmanejable para el Ministerio, ¿no? Donde vamos en los museos regionales donde vamos ya no tenemos espacio para absolutamente nada más y por lo tanto y como no tenemos los recursos para seguir ampliándonos al infinitum vamos a tener que ver ¿no es cierto?, cómo hacer con esto. Registro Nacional de Arqueólogos El Registro Nacional de Arqueólogos que ha existido hasta el momento va a seguir existiendo evidentemente pero se va a ampliar porque tenemos que cumplir otros campos. Hay una fuerte demanda por ejemplo de la paleontología que está regulada por el mismo reglamento ¿no es cierto?, para pasar a un régimen no de excepción como el que tenemos ahora sino a un régimen que le dé las facilidades y permita el desarrollo de esta disciplina ¿no es cierto?, en paralelo al desarrollo que existe en la arqueología por lo tanto se va a abrir un segundo registro más allá del registro que existe de los arqueólogos ¿no?, para profesiones y disciplinas afines a la arqueología en realidad aquí tenemos un campo bastante amplio y dependerá un poco de quién se presente ¿no es cierto?, para ponerlo como verán el tema de la paleontología es uno de los temas fundamentales y luego se va a abrir un registro nacional de consultores en arqueología las firmas ¿no es cierto?, que estén calificadas ¿no?, como consultoras arqueológicas ¿no? como les decía sin ánimo de presionar a nadie pero la tendencia natural de la arqueología que se dedique a los servicios debe ser establecerse como personas jurídicas como personas jurídicas con ¿no es cierto?, este tipo de registro que se va a dar aquí los registros son administrados por el Ministerio de Cultura serán informatizados ¿no es cierto?, y se creará este registro nacional de consultoras quiero hacer una salvedad aquí porque me encontré hace un rato con Piero Guarisco el reglamento no está en oposición a la existencia del colegio de arqueólogos y una vez que el colegio de arqueólogos esté en efecto y haya una administración haya una directiva funcional el Ministerio va a exigir ¿no es cierto?, la pertenencia al colegio de arqueólogos y la habilitación arqueológica para el ejercicio profesional es decir el Ministerio se va a poner ¿no es cierto?, del lado de la ley puesto que la ley exige la colegiatura de los arqueólogos ¿no es cierto?, una vez que se tenga un colegio de arqueólogos cuando eso se dé eso va a ocurrir inmediatamente y se va a exigir que eso sea ¿no? sin embargo nosotros no somos parte del colegio ¿no? y se va a mantener igualmente el Registro Nacional de Arqueólogos que es independiente del registro que lleva el Colegio de Arqueólogos ¿no? muy bien lo siguiente ¿ustedes quieren hacerlo? ¿no? sí, bien muy bien el siguiente punto tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Procedimientos Arqueológicos como les decía hace un momento a medida que se vayan implementando estas nuevas directivas a medida que se vayan implementando los nuevos procedimientos se va a crear un sistema dentro de la página web del Ministerio al que le vamos a llamar el Sistema Nacional Integrado de Procedimientos Arqueológicos la visión que tenemos es que en un futuro muy próximo y ya se ha iniciado en realidad como van a ver ahora todos los procedimientos que se dan en el Ministerio se den directamente por Internet en la página web del Ministerio para lo cual el Ministerio evidentemente está haciendo un esfuerzo muy grande para dotarse de los servidores ¿no es cierto? de los anchos de banda que permitan que esto sea efectivamente ¿no es cierto? posible la idea es que todos los procedimientos de todas las intervenciones que acabo de escribir se den todos en un proceso informatizado donde ustedes van a entrar desde su casa ¿no es cierto? van a buscar la intervención que quieren hacer van a tener un código de acceso van a poder entrar ¿no es cierto? van a llenar la información dependiendo de la información dependiendo de los requisitos ¿no? la idea es que el diseño de estas páginas se haga como ahora está muy de moda en el sentido en que si uno no llena todo correctamente no pasa a la siguiente página y por lo tanto hay la seguridad plena del funcionario ¿no es cierto? porque el procedimiento así lo prescribe que está íntegramente toda la información que tiene que estar hoy día señores vemos nosotros aquí en el ministerio cuando evaluamos los expedientes los proyectos que presentan los arqueólogos que la mayoría de las observaciones que se presentan son esas cosas que ustedes mismos llaman observaciones tontas tontas pero necesarias cuando un arqueólogo le pone un nombre a un sitio y páginas más adelante le pone otro nombre ¿no es cierto? o cuando no cumple con un requisito absolutamente sencillo pero que tiene que estar como una escala por ejemplo la idea es que todos estos requisitos estén regularizados ¿no? en el formulario de forma tal que no haya forma que sea insolayable simplemente no pueda avanzar si no he llenado absolutamente todo eso le da al funcionario que trabaja aquí ¿no es cierto? un proceso que es completamente diferente al que tiene ahora ahora el funcionario tiene que adivinar donde están las cosas ¿no es cierto? porque no vienen necesariamente en el mismo orden porque no se adhieren a un formato establecido y eso hace el proceso de calificación un proceso lento por otro lado quisiéramos a través de esta informatización que los expedientes sean más concretos más directos que vayan más al punto ¿no es cierto? no necesitamos monografías gigantescas ¿no es cierto? no necesitamos obras de literatura para que la gente obtenga sus permisos ni necesitamos que la gente haga entrega ¿no es cierto? de unos mamotretos gigantescos a la hora de entregar informes finales quisiéramos que los procesos se agilicen a partir de una digamos una información quizás más escueta más directa más concentrada que pase por estos formatos que van a ser la fórmula única de presentación es decir que ahora ya no va a haber que venir a hacer el ministerio para presentar la solicitud cada año se va a poder hacer íntegramente con un proceso informático y como van nos va a indicar el director ¿no es cierto? de la OJETIC aquí del ministerio el seguimiento que le va a poder dar al arqueólogo el arqueólogo a su procedimiento a su expediente va a ser automático es decir el arqueólogo va a poder entrar con el número de expediente en cualquier momento sin tener que estar llamando y consiguiendo que le contesten el teléfono para saber exactamente dónde está su procedimiento cuánto tiempo se está demorando una de las cosas que van a ver y vamos a tratar de cumplirlo taxativa y tajantemente es que todos los procedimientos arqueológicos que están descritos en el reglamento tienen plazos perentorios tienen plazos que vamos a cumplir y que nos van a comenzar a indicar banderas rojas cuando no se cumplan correctamente es decir que si hay un tiempo máximo para que se termine la evaluación de un proyecto en el momento en que se esté llegando ese momento van a comenzar a aparecer indicaciones constantes en la persona encargada para que efectivamente culmine el proyecto en el tiempo requerido pero para eso tenemos que agilizar el proyecto tenemos que agilizar el proceso tenemos que recibir información concreta directa para no estar perdiendo el tiempo tenemos que minimizar la cantidad de observaciones la política la cultura que ha existido de tener que encontrar un defecto que creo que todos los arqueólogos que han practicado arqueología aquí lo saben esa idea que ronda por ahí de que los evaluadores siempre tienen que encontrar algo y si no no están contentos va a desaparecer pero va a desaparecer porque se va a hacer absolutamente transparente el procedimiento no es cierto porque el procedimiento va a ser un procedimiento que va a ser ineludible ya no va uno a poder dorar la píldora y no poner la bibliografía va a haber un casillero para bibliografía donde va a decir no incluye usted las 20 horas más importantes no es cierto usted no puede poner 21 tampoco puede poner 19 no por último pongan un condorito pero pongan algo pero ahí tienen que haber 20 referencias ok tiene que haber entonces para que no se pueda de ninguna manera digamos abultar el proceso la lógica es esa porque nuestro problema está dado por el hecho de que existen estas cosas muy muy grandes inmanejables muy imprecisas muy desordenadas y con este procedimiento quisiéramos resolver ese asunto ok aquí tienen un diagrama de flujos del proceso la solicitud que es calificada en la dirección de calificaciones es una nueva jefa que lleva la autorización donde vamos a tratar aquí de cortar y cortar y cortar ya no van a tener que haber 50 observaciones jurídicas de 50 abogados en 50 lugares diferentes esperamos que solamente haya un proceso de consulta jurídica que nos lleve directamente a la autorización luego a la inspección que se durará durante la ejecución con ese formato autogenerado ahora autogenerado quiere decir que si ustedes pusieron en su solicitud que van a hacer cuatro cosas esas cuatro cosas van a trasladarse automáticamente a la forma autogenerada por lo tanto cuando llegue el supervisor va a saber exactamente qué cosa dijeron ustedes que iban a hacer ¿no es cierto? ya no va a haber ahí y no vamos a perder el tiempo porque claro con la cantidad de trabajo que tienen los arqueólogos del ministerio se tienen que encontrar con que después de haber hecho una supervisión de campo tienen que entrar a nadar ¿no es cierto? en la solicitud para ver dónde hablaba de las observaciones dónde hablaba de los objetivos todo eso se va a generar automáticamente además en estos procesos informatizados cuando ustedes aprieten la última tecla y digan enviar automáticamente se va a generar estas formas de supervisión se le va a enviar una copia de su solicitud a la dirección regional correspondiente se va a enviar otra copia a la dirección de arqueología y a la de calificación es decir va a ir sin que ustedes se den cuenta todos los lugares a los que deba ir otro de los problemas que tenemos y acá está Rubén García y lo sabe es que las direcciones departamentales muchas veces no se enteran de los proyectos que se presentan eso ya no va a ocurrir ya no va a ocurrir porque ahora en el momento en que el arqueólogo está solicitando una intervención a prete enviar va a ser enviado tanto a los que lo tienen que calificar como a los que lo van a inspeccionar como a los que estén involucrados en todas las partes del proceso con eso esperamos otra vez que se dé la principal y fundamental solución a la necesidad que tenemos que es agilizar los procesos y eso no solamente para hacerle un servicio a los arqueólogos a los colegas sobre todo esto se da en el enmarco de responder a la principal crítica que constantemente en este ministerio enfrentamos de todos los sectores todo el tiempo todos los días lo que opinan los sectores es que nosotros somos los que hacemos que los procesos duren detenemos la inversión hacemos todo lento perfecto ahora lo vamos a hacer todo rápido ok muy bien la plataforma informática no es cierto la base de datos todos los que van a recibir aquí hay una pequeña descripción del proceso de formatar que tengamos entonces todas las características aquí muy bien este proceso de informatización ya ha empezado no es una cosa que se va a dar no es cierto sino que hay un mandato y hay una orden directa en la oficina de apoyo informático del ministerio para que todos los procesos se den lo más rápido posible evidentemente vamos a empezar por aquellos procesos que en este momento nos generan los mayores cuellos de botella y las mayores demandas por ejemplo los CIRAS los proyectos de monitoreo arqueológico van a ser los primeros que vamos a atender porque estos son los que verdaderamente generan más y evidentemente vamos a ponerle primero las tintas a las solicitudes y después vamos a ver el tema de los informes finales porque las solicitudes son los que detienen ahora la dación de los permisos etcétera entonces tenemos formularios informatizados mapas y planos documentos gráficos todos que se puedan incorporar cartas de compromiso descargas de manuales etcétera todo esto se va a dar en este entorno informatizado como verán en realidad fíjense el reglamento sin esto no es más que otra vez más papel y más trámites un reglamento que no tenga esta base sólida informatizada que funcione no va a ayudarnos en lo más mínimo porque va a ser igual que antes para conseguir una solicitud voy a tener que hacer un montón de papeles esta es en realidad la esencia del principal cambio de modernización que se está planteando evidentemente los requisitos que han sido normalizados que han sido reducidos que son los esenciales que vamos a tener que vamos a requerir sin este procedimiento no podrían entrar en este proceso de agilización de trámites que nos hemos planteado este por ejemplo va a ser el formato de autorización de PEAS este va a ser el tipo de formato que van a encontrar a la hora que abran la página web y donde puedan comenzar a llenar la información van a tener campos campos de diferentes tipos numéricos alfanuméricos alfabéticos que nos permitan rellenar la información en muchos campos como muchas solicitudes hoy en día se va a dar máximas extensiones de forma tal que no se tengan que explayar más de la cuenta no necesitamos en realidad que nos cuenten su vida necesitamos que nos cuenten qué cosa es lo que van a hacer punto y por lo tanto vamos a tener ese tipo de formularios el acta informatizada de inspección como les decía se va a autogenerar con la información que el arqueólogo incluya en el proyecto de forma tal que no haya que adivinar no haya que redactar todo de nuevo y básicamente el acta va a ser firmado al final de la supervisión se van a incluir unas observaciones pero la cosa debería de moverse ágilmente el certificado de inexistencia de retos arqueológicos lo mismo se va a pasar por un proceso como este muy bien ahora si vamos a ver los videos buenas tardes como bien mencionó el señor viceministro el proceso de automatización ya empezó no es un proceso que el ministerio concibe como un proyecto que va a iniciar posteriormente el día de hoy vamos a mostrar ya como es que las entidades externas al ministerio van a poder mediante internet tramitar un CIRA internamente el ministerio desde el día lunes 18 pasado lunes ya está ingresando a su base de datos todos los CIRA que desde esa fecha están siendo tramitados por las empresas y personas naturales externas al ministerio vamos a mostrar dos videos un video de cómo sería el registro para tramitar un CIRA y otro video de cómo consulto yo como una persona externa al ministerio cómo va mi trámite en qué estado está de forma que online yo pueda ver su estado ver el tiempo que está tomando y sobre todo en qué etapa está con la palabra Gracias. 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 Gracias.